Yo me sumo a las palabras de Mila y os doy las gracias por haber madrugado hoy y por dedicarle el día a algo tan importante como es el presente y fundamentalmente el futuro de un sector o de un conjunto de sectores. Porque esto como las cerezas va íntimamente relacionado, extraes y te lo llevas. Algo tan importante vuelvo a decir como es la industria agroalimentaria, el sector de la alimentación, el sector de la gastronomía de Castilla y León que hoy vuelve como cada dos años a uno de los escaparates más importantes, más relevantes, con mayor presencia, donde debemos estar, donde debemos estar con pujanza, como es el caso de la feria o el salón del gourmet de Madrid. Las circunstancias, los calendarios muchas veces son caprichosos y han querido que en muy pocas fechas se concentre lo mejor que tiene nuestra tierra, lo mejor de Castilla y León. El viernes nos reuníamos en torno a esa nueva cosecha de premios Castilla y León, que es el reconocimiento a aquellas personalidades, a aquellas instituciones, a aquellas entidades que nos hacen mejores todos los días, con las cuales progresamos, cuyo ejemplo, basado siempre en el trabajo, en el sacrificio, aquí nadie regala nada, son para todos nosotros un motivo de orgullo y la comunidad creo que hace muy bien en reconocerlas. Esto culminaba el día 23 con el día de Villalar, con el día en que todos sentíamos de una manera un poco especial, incluso aquellos que me decían venían en una gran caravana a Madrid a gastar y a disfrutar de Madrid, pero también el día 23, pero éramos muchos los que también teníamos la oportunidad de compartir un tiempo pequeñito en Villalar y de reafirmarnos en el cariño a nuestra tierra, una tierra que no es excluyente, una tierra que no es exclusiva, ni es excluyente porque no excluye a nadie, ni tampoco desprecia lo que se produce más allá de sus fronteras, ni es exclusiva porque al final es una tierra abierta. ¿Qué os voy a decir especialmente a vosotros? Abrís vuestros productos y abrís también esa magnífica oferta gastronómica. Ayer era un día en el que nos volvíamos a encontrar con esa realidad preciosa que es el gran patrimonio histórico, artístico y cultural, en la inauguración espectacular, rutilante, luminosa, magnífica, en una incomparable villa de Cuellar. Yo me quedé asombrado y desde aquí les quiero felicitar a todos los vecinos de Cuellar y a su ayuntamiento, un pueblo magnífico. Va a ser sin duda alguna una oferta cultural imbatible y de nuevo nos encontrábamos con esa muestra que es un marchamo también de calidad. Es una marca que se creó en Castilla y León y que ha revolucionado, ha cambiado, ha hecho girar 180 grados la forma de exponer, la forma de ofrecer un relato en torno a pequeñas joyas y a grandes joyas como son los edificios, ayer en Mudéjar, del rumbrante de nuestro arte. Y hoy venimos a otra de las realidades, a una de las realidades que es a la que dedicáis vosotros vuestra ilusión, vuestra vida, vuestro esfuerzo y vuestro éxito, todo hay que decirlo. Y al presidente de la comunidad, que es el que menos sabe de ello, porque ni trabaja en el sector primario, en la agricultura y en la ganadería, como me alegra que estéis hoy aquí también, porque yo creo que es un reflejo de que aquí nada es casual, es una concatenación, es una cadena donde cada eslabón se explica por el anterior y el primer eslabón es el sector primario, son nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestras cooperativas, son esas producciones de calidad que hoy están rezando a la Virgen de la Cueva para que llueva, porque buena falta nos hace que posteriormente se transforman en esos productos magníficos que son los protagonistas de esta feria, como lo son en el caso concreto de otra feria a la que yo también he tenido la oportunidad de acompañaros muchos años, como es alimentaria y que finalmente tienen otro gran eslabón en esa magnífica oferta que hoy representan aquí pues algunos de nuestros mejores cocineros, algunos de nuestros mejores jefes de cocina, personas que están haciendo también esa magia de transformar esos productos y de ofrecerlos a un público que acude cada vez más a valorar lo que son ya unos cocineros también valorados por los expertos internacionales. Bueno, y vuelvo a decir, de todo ello, del que menos sabe, que es el presidente, es al que le toca hablar, pues para compartir con vosotros la ilusión y la pasión de este nuevo tiempo, de esta evolución, de lo que fue en su día una idea que todos compartimos, que como los propios datos ponen de relieve, todos asumimos, con la que todos nos sentimos cómplices y felices, y la prueba de ello es la cantidad de empresas y productos que a lo largo de estos ocho, nueve, nueve largos años de tierra de sabor, os habéis adherido, la habéis utilizado y nos habéis utilizado y nos estáis haciendo mejores. Porque yo cada vez que vuelvo a decir, os he acompañado a Gourmet, os he acompañado a Alimentaria, os he acompañado a otras ferias, o me han reportado cómo ha estado ahí tierra de sabor y fundamentalmente habéis estado vosotros en ferias internacionales especializadas, pues en el vino, en fin, en tantas cosas, esta idea de tierra de sabor tiene mucho sentido. En una tierra donde el valor son las iniciativas individuales, pero verdaderamente esas iniciativas individuales son muchas veces pequeñitas, la unión siempre hace la fuerza. Y unidos en torno a una marca, unidos en principio a la marca Castilla y León, pero en el caso concreto de nuestros productos en torno a tierra de sabor, demostramos que somos los mejores, que somos tan buenos como los mejores, que no debemos tener ningún complejo respecto de nadie y que podemos hacer las cosas y, de hecho, hacemos las cosas bien. Pues bien, esto es básicamente lo que yo debería o lo que yo tendría hoy que contar, pero también es verdad que me pagáis para hacer intervenciones un poquito más largas y, por tanto, con algunos datos más. Como os decía, volvemos a tener presencia en el salón de Gourmet, en la Feria Internacional de Alimentación y de Bebidas de Calidad de Castilla y Madrid. Y, por tanto, la industria agroalimentaria de Castilla y León y nuestros alimentos de calidad regresan un año más a este salón, que es líder en Europa en el número de expositores, en el número de visitantes profesionales y también en el número de periodistas y medios especializados acreditados. Una nueva edición que vuelve a ser la enorme oportunidad de ser el escaparate, de proyectar el potencial gastronómico, turístico y, como ha dicho la consejera, al fin económico y de empleo de los productos de Castilla y León. Bueno, gracias al esfuerzo de vosotros, gracias también a esta iniciativa en la que debemos seguir insistiendo. Hay que seguir machacando ese clavo, hay que apurar esta iniciativa. Podemos señalar cómo Castilla y León es la comunidad con una mayor superficie expositiva en el salón, 1.188 metros cuadrados. Como 772 empresas agroalimentarias de Castilla y León estáis presentes en la feria y lo importante es que sois 212 más que en el año 2016. Por lo tanto, un crecimiento significativo. 34 figuras de calidad estaréis aquí representadas. Exponéis 119 artículos o productos en la llamada exposición de nuevos productos. Y dentro de lo que es este feliz encuentro entre vosotros, la realidad y nosotros, lo público, incrementamos este año el número de expositores en el stand institucional de Tierra de Sabor, de la Junta. Vais a ser 721 empresas, de las 772 es un número muy significativo, amparadas bajo nuestra marca Tierra de Sabor en ese stand de la Junta, lo que representa 161 empresas más que hace tan solo dos años. Es una muestra adecuada de la extraordinaria importancia, del vigor de la industria que representáis. Una industria agroalimentaria que supone el 5% de toda la economía de la comunidad, el 27% de su sector industrial, con 9.800 millones de euros anuales de producción, 3.000 industrias que todos los días abrís, sin dificultades, porque hay que producir, hay que transformar, pero también hay que vender esa actividad, que además, por tratarse de la cadena de valor añadido de la agricultura y de la ganadería, pues se sitúa en muchos casos en el propio medio rural. Da empleo a 35.000 trabajadores y de ellos aproximadamente el 60% está creado en el medio rural. Una industria que, por ejemplo, el año pasado ha contribuido de una forma muy intensa a que la nuestra fuere una comunidad en el conjunto de España líder en el crecimiento tanto de la producción industrial como de las exportaciones. Unas exportaciones a las que precisamente va también dirigida algunas de las iniciativas de Tierra de Sabor, porque pienso que ese es un ámbito en el que, queridos productores, tenemos todavía mucho, mucho que decir, mucho, mucho que avanzar. Pues bien, la trascendencia de esa industria, la pujanza de nuestros productos, hay que repetirlo, se logra gracias al esfuerzo de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos. No podríamos entender esta industria sin ellos y también de nuestros empresarios, de la visión empresarial que vosotros desarrolláis en cada una de vuestras industrias. Pero también se consigue, modestamente, pues poniendo a vuestro servicio lo que son instrumentos, lo que son acciones, lo que son iniciativas, como fue en su momento, y como sigue siendo, como debe seguir siendo Tierra de Sabor. Estamos impulsando, desde el punto de vista de la política de la Junta de Castilla y León, una forma de trabajar, una herramienta, que sabéis son las llamadas plataformas de competitividad, que lo que pretenden es localizar todos los problemas, todas las necesidades y todas las iniciativas de cada uno de los grandes sectores, precisamente de una manera horizontal, contemplando al mismo tiempo lo que, en relación a las exigencias de los mercados, precisa en cada uno de esos sectores o sus sectores, tanto el productor, como el transformador, como el distribuidor. Es una forma inteligente de ver también en esa cadena, esa cadena que está aquí hoy presente y, por lo tanto, que nos hace, vuelvo a decir, muchísimos más fuertes. Y una de las medidas previstas en esas políticas, pues es, en materia de promoción y comercialización, precisamente la Tierra de Sabor, el corazón amarillo, el emblema de los productos de calidad de Castilla y León. Hay que decir que, desde que nació Tierra de Sabor, en el año 2009, la marca, gracias a vuestra adhesión, a vuestra convicción, gracias a la experiencia, como me ha alegrado a mí en tantas ocasiones escucharos, oye, pues es que está muy bien, es que nos representamos, es que es bello venir a estas ferias, a estos salones y cobijarnos bajo un mismo escaparate, es que nos sentimos fuertes, es que yo al del stand de al lado no le veo como un competidor, le veo como un amigo, como un compañero, como una persona que está desarrollando y que tiene los mismos problemas con el que estoy compitiendo, pero con el que estoy compitiendo no en clave de hacernos daño, sino en clave de aumentar nuestra cuota en el mercado. Desde que nació Digo, en 2009, Tierra de Sabor, la marca se ha consolidado sin duda alguna, esto es evidente, esto es evidente. La prueba del 9, vuelvo a decir, es vuestra participación, si no, no tendría sentido, como tantas otras iniciativas, también en algunos casos nuestras, si hubiera quedado en el camino. Esto se inicia en el 2009 y hoy, en el año 2017, podemos hablar de un nuevo impulso con innovación y con unas nuevas iniciativas, gracias a que ha tenido éxito, a que hemos recorrido juntos un camino, a que hay la percepción y la experiencia de que esto sirve y, por lo tanto, debemos seguir utilizándolo. Yo siempre lo he dicho, sería de un gobierno necio, de una administración necia, pero también de un sector poco inteligente el desaprovechar algo que hoy no reconoce en los mercados de calidad, en los mercados de productos de calidad. Y se ha constituyido también como la mayor cartera de productos de calidad de Europa. Hoy, Tierra de Sabor es ya la mayor cartera de productos de calidad de toda Europa. Al día de hoy, a finales de abril de 2017, estáis utilizando Tierra de Sabor 948 empresas de Castilla y León, con un total de 6.024 referencias, es decir, de 6.024 productos. Esa es la fortaleza y esa es la prueba del 9, la prueba del algodón de que esto sirve, porque si no, ni esas 948 empresas ni esos productos se acogerían a la marca. En ese deseo de servicio, escuchando lo que vosotros demandáis, viendo también con capacidad de cambio y de flexibilización lo que era necesario, se puso en marcha hace poco más de un año un cambio, una nueva estrategia, un impulso de algunas novedades. Y es que las pautas de consumo de los compradores no cesan y vienen demandando del mercado productos de más calidad, productos cada vez más saludables. Y también, ¿por qué no?, productos porque hay conciencia social de la importancia de vuestros sectores que generen un mayor valor social, entendido este desde el punto de vista del vínculo al territorio y del respeto al medio ambiente. Estos cambios, estas ideas, vuestras demandas, nos hicieron avanzar, a innovar en la marca Tierra de Sabor y, por ello, presentamos el nuevo proyecto de la estrategia Tierra de Sabor en la alimentaria de Barcelona. A partir de ese momento, como intentaré explicaros, hemos avanzado en algunas de las líneas. La línea más significativa y más importante está también representada en este plafón, es la segmentación de los productos. A través de la segmentación se trata de conseguir una marca más adaptada al mercado, a los requerimientos de los mercados, a las distintas exigencias de los mercados. Y para ello hemos definido, o se definieron, en principio, cinco categorías sobre las cuales poco a poco vamos avanzando y algunas de las novedades se ponen de manifiesto precisamente en este salón. Ahí hablamos de Tierra de Sabor saludable, ecológico, artesano, social y, finalmente, Tierra de Sabor, sabor gourmet, que es la diseñada para el público más exigente y que va a englobar los mejores, y esto es complicado siempre, los mejores de nuestros productos. Hoy presentamos Tierra de Sabor gourmet, que es un nuevo sello de nuestra marca de garantía del corazón amarillo, que pretende aglutinar y ofrecer y presentar como joya de la corona los productos elaborados en la comunidad que cuenten, a juicio de personas que de esto saben, con la máxima calidad. Es un nuevo distintivo, vuelvo a decir, uno de los cinco corazones en los que segmentamos Tierra de Sabor, que a partir de hoy, y como experiencia inicial, lo van a llevar diez productos de nuestra tierra. A partir de hoy forman parte de este selecto club, por ahí están Moralejo Selección y su lechazo, Caña Rejal, que también le he saludado antes, y su torta de queso, Cecinas Pablo, con su lengua y chorizo de león, Sancholar y la Pularda, Canar, con su hígado de pato, Leguminor y sus alubias de saldaña, Cantagrullas con sus quesos, La Hoja del Carrasco con su jamón ibérico y Cillar de Silos con su vino torresilo. Es una selección siempre complicada, una selección que no se ha realizado en ningún caso al albur, una selección en la que os puedo asegurar que no han estado presentes, aunque desde luego coincide en que estas son, y otras muchas, también pueden ser los gustos de quien nos habla. Es una selección que se ha trabajado con algunos de los mejores cocineros de Castilla y León, que son verdaderos expertos en materia agroalimentaria, que son embajadores de esta tierra y comprometidos con los buenos productos que en ella se elaboran. Y ellos van a ser los encargados, a partir de ahora, de catar, de decidir, de actualizar, de ampliar qué alimentos pueden estar en esa cúspide que representa a tierra de sabor gourmet. Pero os decía que, además de tierra de sabor gourmet, que es la iniciativa que hoy puede merecer un poco más nuestra atención, porque es la que hemos querido aprovechar este salón de gourmet para presentar, la segmentación contemplaba cinco categorías de los productos de la gama de la marca tierra de sabor. Para el desarrollo de la marca, lo primero que hicimos, el primer paso ha sido modificar el desarrollo de su reglamento, el reglamento que lo regula. He de indicar que el nuevo reglamento de tierra de sabor ampara ya las primeras empresas y los primeros productos dentro de cada una de la segmentación de la marca. En diciembre pasado se presentó, junto a una fundación también vinculada a nuestra tierra, la fundación Sandra Ibarra, el corazón morado de sabor social. Y hoy ya son 15 las entidades de carácter social con las que vamos a empezar a trabajar inicialmente. Se ha colaborado también con expertos en sanidad y en alimentación para definir los criterios que deben tener los productos que formen parte de sabor saludable. Y son propuestas que, junto con las exigencias de la vigente normativa europea, determinarán los productos que se van a acoger a esa categoría. También es la normativa europea la que determina las características de las categorías sabor ecológico y, sobre todo, una muy importante, porque muchos de los productores también aquí presentes tenéis un pequeño tamaño artesanal que no merma calidad, pero que sí plantea determinadas necesidades y exigencias para la promoción y la comercialización. El sabor artesano, para cuyo desarrollo se trabaja, no solo para dar un mayor valor añadido a esa producción que es clave en Castilla y León, sino también para acercar su labor y sus productos a todo el mundo. Y aquí, hoy, me cumple también anunciar, en relación específicamente a los productores artesanales de tierra de sabor, dos iniciativas que se presentan y se ponen en marcha. Se va a crear una red de centros de promoción de tierra de sabor en el medio rural para poner en valor estos productos y, ¿qué caramba?, a las personas y familias. Por ahí veo algunas de los rincones más extremos de nuestra tierra, a las personas y familias con nombre y apellidos que hay detrás de esos productos, que los sustentan. Se trata de que los consumidores no solamente aprecien y compren más esos productos, sino que a través de catas, de visitas a las industrias, conozcan el origen de los mismos y su proceso de elaboración y se conviertan en ese sentido en sus principales embajadores. Y, en segundo lugar, en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo, se están ya organizando rutas de sabor, las rutas del sabor que pongan en conexión a las empresas artesanas con los principales alojamientos de turismo rural de su entorno, de manera que desde los alojamientos se promocione la experiencia de invitar a los viajeros no solamente a probar esos productos, sino a acercarse hacia las instalaciones de los artesanos y conozcan de primera mano su trabajo. Dos últimas consideraciones en torno a esta nueva etapa de tierra de sabor, en torno a algunos de los principales objetivos que nos planteamos con la nueva estrategia iniciada hace ahora poco más de un año. Hay que insistir, como os apuntaba, en la internacionalización. Hay que salir al exterior. Ahí se están produciendo ya iniciativas, algunas de ellas consolidadas, como la reciente, impulsada a través de ADE, con una presencia muy importante de algunos de nuestros principales bodegueros, de algunas de nuestras principales referencias, marcas en la feria Provain en Alemania. Pero en la nueva estrategia quiero deciros que hay que insistir, hay que gastar dinero público porque juega un papel primordial la internacionalización. En ese sentido, y para los productores más pequeños, en cara a los mercados exteriores, sabéis que se puso en marcha dentro de tierra de sabor el proyecto Corazón de España, que conforma la llave para acometer la salida a esos mercados internacionales. Pues bien, está previsto que en el mes de julio se abra una primera tienda de productos tierra de sabor fuera de España. Va a ser, no me explican los motivos, pero estoy convencido que tanto por el interés de ese mercado como por la situación económica de Irlanda, va a ser en Irlanda. Además, en este camino de buscar mercados exteriores, se está trabajando durante los últimos meses con un grupo muy potente que ha hecho una gran apuesta por España, pero que también podemos utilizar en sentido recíproco por nuestra presencia y desembarco en el gran mercado chino. Casi nada, qué dimensión. Y continúan las fases previstas para tener también una presencia mayor en el mercado norteamericano de la mano de las cámaras de comercio hispanas en Estados Unidos. Y junto a la internacionalización, la promoción, que es clave para la comercialización, bien lo sabéis vosotros, y donde tierra de sabor, en esa confluencia de esfuerzos, tiene mucho que ayudar, tiene mucho que decir. Es para vosotros, creo que, un instrumento fundamental. En este sentido, yo quiero hacer referencia, en primer lugar, a nuevas formas de promoción. Hasta ahora, tierra de sabor ha vinculado sus actuaciones de comercialización a la distribución clásica o a la presencia promocional en supermercados, en grandes centros de comercio. Esta es una fase más convencional donde vamos a seguir trabajando, pero en este momento yo creo que la apuesta, desde luego la apuesta desde el impulso público, tiene que derivar también hacia nuevos canales como son los marketplace online. Y ya hay una presencia importante de tierra de sabor y, por tanto, de vuestros productos en el marketplace de Carrefour y se está trabajando con otras cadenas de distribución, delicatessen y ultramarinos online para llegar a un público todavía más amplio. También hay una nueva estrategia de comunicación. Algunos la hemos visto y casualmente también se ha producido estos días, que ha llevado a los productos de tierra de sabor a protagonizar, por ejemplo, dos programas que están teniendo una enorme influencia en la televisión nacional y, por tanto, en todas las personas que ven televisión, a protagonizar, digo, dos programas de Masterchef en televisión española. Uno el pasado domingo en el Castillo Templario de Ponferrada y otro próximo, ya grabado, creo, en los Pinares de Balzaín, que también vinculan el corazón amarillo con otros valores del territorio, como son los espacios naturales y el propio patrimonio. Y, finalmente, hay una estrategia, dentro también de las nuevas formas de promoción, de vinculación de la marca con los colectivos más directamente relacionados con la agroalimentación. Y, en este sentido, yo quiero hacer referencia a una acción que ayer se patrocinó, Premios Gastronómicos Salsa de Chiles de ABC, donde se seleccionaron los mejores restaurantes de España y que contó con el patrocinio de Tierra de Sabor. Y también lo va a tener, en este mismo escenario del Salón de Gourmets, el Campeonato de España de Sumilleres, donde los 53 mejores sommeliers de España, por cierto, 18 de ellos, de Castilla y León, van a competir por alzarse con el reconocimiento de mejor sommelier de España y, con ello, mejor sommelier de España, Tierra de Sabor, y, con ello, representar a España en el Campeonato Mundial de Sommeliers que se celebrará próximamente. Como veis, un conjunto de ideas, un conjunto de iniciativas, un conjunto de alicientes a lo que os pido siga siendo fundamentalmente, porque si no, no tendría sentido una iniciativa, es verdad que impulsada y respaldada desde vuestro Gobierno, desde vuestra Administración, pero que fundamentalmente es fuerte porque cuenta con vosotros. Es fuerte porque cuenta con la convicción de que hay que cerrar filas, de que unidos somos fuertes, de que unidos somos imbatibles, de que unidos podemos simplemente ofrecer en unos mercados nacionales e internacionales que son cada vez más exigentes y competitivos, productos de calidad, porque Castilla y León es tierra de calidad, es tierra de sabor. Yo quiero finalizar dando las gracias a los protagonistas de todos estos datos, a los protagonistas de todos estos avances, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestras cooperativas, a nuestros pequeños y grandes transformadores, productores, a los artesanos, a aquellos que os esforzáis por productos cada vez de más calidad, por productos cada vez más saludables, a quienes estáis ahí, y también, como no, a esas cadenas de distribución que son sensibles a ofrecer a los últimos destinatarios consumidores productos de calidad. En Castilla y León encontrarán, encontraréis la calidad, fundamentalmente la calidad humana, la calidad de quienes no resignáis, la calidad de quienes dentro de estos sectores sois protagonistas de una comunidad hoy pujante que apuesta y apostará siempre por el progreso. Por todo ello, ha sido un privilegio compartir con vosotros este pequeño espacio y ahora también va a serlo de forma muy especial pasear y agradeceros uno a uno en ese gran escaparate que es la presencia de tantos cientos de empresas y de tantos cientos de productos en este Salón del Gourmet que lo que representa es precisamente eso, la presencia pujante de Castilla y León que es líder en el sector de esta feria que se celebra en Madrid. Por todo ello y una vez más por aguantarme, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.